Buenos días a todos. Me uno encantado a este proyecto tan bonito que ha puesto en marcha la matritense para intentar acercar algo del mundo de la cultura ahora que estamos confinados en nuestros hogares. Voy a hacer un vídeo retomando un antiguo proyecto que trataba de utilizar cuadros del Museo del Prado para explicar con ellos detalles interesantes de la historia, en este caso la historia de nuestro país. Hoy vamos a hablar un poquito de una práctica muy habitual en todas las casas reales del mundo y que por supuesto también ha sido habitual en la casa real española, que ha sido la endogamia, es decir, el hábito de casar a los miembros de la familia entre ellos para tratar de mantener el poder dentro de un círculo reducido. Sabemos que los austrias se entregaron con entusiasmo a esta práctica, fruto de la cual vino al mundo Carlos II, un rey completamente debilitado físicamente que fue incapaz de tener descendencia. Después vinieron los borbones, los cuales también se entregaron sin ningún tipo de reparo a esta práctica endogámica. Y podemos ver una prueba de ello analizando juntos el cuadro que todos seguro que conocéis, que es la familia de Carlos IV, pintada por Francisco de Goya en el año 1800. Pues bien, en este cuadro vemos, por ejemplo, que los protagonistas principales, es decir, la reina María Luisa de Parma y su esposo Carlos IV eran primos hermanos. El padre de la reina era hermano de Carlos III, el padre del rey. La reina se quedó embarazada en 23 ocasiones. Solamente 14 de esos embarazos resultaron en un parto natural y solo 7 de sus hijos llegaron a la edad adulta, de los cuales 6 aparecen en este cuadro porque una había fallecido. Vamos a ver los que estaban vivos. La primera de ellas es la infanta Carlota Joaquina, que aparece aquí detrás porque Goya no sabía cómo era. Se había ido hacía unos años de España para casarse con el príncipe de Portugal, que era un primo lejano suyo, otro bisnieto de Felipe V. La siguiente en orden es la infanta María Luisa, que se había casado también con un primo lejano suyo, que era Luis Francisco de Borbón. Habían llegado a ser reyes, reyes de Etruria, que era un país que no existía. Napoleón se lo había inventado para tener contento a su amigo Carlos IV en aquella época en la que España y Francia todavía nos llevábamos bien. Después aparece Fernando, el heredero del trono, que llegó a reinar con el nombre de Fernando VII y que hizo desear a muchos que España hubiese perdido la guerra de la independencia. A Goya le pidieron que pintase a su esposa en el cuadro, pero Fernando en este momento no tenía esposa ni tan siquiera tenía novia, así que Goya se limitó a pintar un cuerpo de mujer dado la vuelta. Dijo el pintor, malo será que la reina de España por lo menos no tenga cuerpo de mujer. Ahí es difícil equivocarse. Y de hecho, Fernando se casó en cuatro ocasiones. Ahora repasaremos esos matrimonios, pero recordad, después todavía había más miembros de la familia real, como el príncipe Carlos María Isidro, el originador de las futuras guerras carlistas, la infanta María Luisa, junto a su madre y el joven Francisco de Paula, que es el niño que desencadenó las revueltas del 2 de mayo. Bien, pues hemos dicho que Fernando se casó en cuatro ocasiones. ¿Con quién se casó? Pues se casó en primer lugar con una prima suya, María Antonia de Nápoles. Cuando María Antonia falleció, intentó de nuevo casarse, en este caso, con un familiar incluso más cercano, que es una hija de su hermana Carlota Joaquina, que había llegado a ser reina de Portugal. Así que se casó con su sobrina María Isabel de Braganza. Carlota Joaquina tuvo dos hijas más. ¿Y sabéis con quién se casaron estas dos hijas? Con su tío Carlos, las dos. Se casó primero la infanta María Francisca y cuando falleció se casó la infanta María Teresa. La segunda esposa de Fernando VII también falleció, así que se volvió a casar una tercera vez. ¿Con quién? Con otra prima lejana suya, María Josefa Amalia de Sajonia. Y a su muerte se volvió a casar con una sobrina suya, que en este caso era hija de su hermana María Isabel, que a su vez se había casado con un primo suyo, que era Francisco I de las dos Sicilias. Así que Fernando VII se casó con una hija de su hermana y el joven Francisco de Paula se casó con otra hija de su hermana, que era la infanta Luisa Carlota. Fernando VII con su sobrina tuvo una hija, que era la infanta Isabel, y Francisco de Paula con su otra sobrina tuvo un hijo que era Francisco de Asís. Y dijeron, ¿y si los casamos entre ellos? Venga, adelante, así nos ahorramos invitados a la boda. Y efectivamente, de ese matrimonio de Isabel II, con Francisco de Asís nació Alfonso XII, que es el tatarabuelo de nuestro actual rey. ¿Cómo es posible que con esto los borbones no se hayan extinguido, igual que en su día hicieron los austrias? Porque esto ha pasado hace cuatro días. De hecho, fijaos, tenemos hasta fotografías de la que fue la última esposa de Fernando VII. Bueno, parece ser que de vez en cuando entraba ADN renovado en la familia. Los hijos eran de la reina, pero no siempre eran del rey. Este es un tema fascinante, pero como no hay tiempo, lo trataremos otro día. Un fuerte saludo a todos.